Mira, mira el tipo dando jamazo, mira, para que vea, mira, mira, no le metió jamazo en la placa, mira, mira, echando el agua le metió jamazo, mira, veíte paletón, vamos a ver si esas son las capturas que pone el Dakar, mira, mira, mira lo que va corriendo, mira, mira como va corriendo para agarrar el techo, mira, miren esto, mira, miren esto, miren esto, échate el play este, mira, mira, le metió jamazo en la placa, y lo bajó con agua, hee, y va a ver si lo quiero hacer para arriba el palomar, vea como loco, no 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 espérate, espérate para acá, espérate para acá, echeln says, ya la cogió, y lo metió jamajo en la placa ahí, con agua lo bajó le estaba metido dentro del paloma el consultando ay 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 ya no pero ahora sigue con el paloma espérate que vaya para preparar para mí que está como loco será una paloma que está haciendo queche y no cogió el paloma a mí que es una que le está haciendo queche el paloma que está por ahí no lo cogió dico lo cogió lo cogió chico y lo metió jamás entendí a ver empezó a gritarle las mil y dos No puedo hacer nada. Se ha bajado un agua ahí compadre. Estaba muerto. Estaba muerto. Estaba muerto. ¿Para qué pide tanto para acá? ¿Se ponen cómodos? Se ponen quietos. Se van a engancharles a uno. Estaba preparando las cosas. Estaba preparando las cosas. Estaba preparando las cosas. Miren esto. Mira, el de la olla papi con jamás y dos papi. Para que después de ir al cajón papi. Viste que te cogí metiéndolo jamás. Para que después de ir al cajón papi. Viste donde te cogí aquí delante todo el mundo. Para que después de ir al cajón. Viste que tienes que ir del grupo. Por eso que te voy a sacar.